Yo tuve que partir sufriendo tanto por la angustia de decirte adiós Guardando en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor Y vuelve a cada instante tu mirar tan triste al decirme adiós Mi gran amor por ti ya no resiste, sueña con volver a oír tu voz Y cuando vuelva a ti quiero encontrarte así tan linda como te dejé Sentirte no hubo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré a la soledad viviendo así tan lejos de tu amor Querida por favor espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Y cuando vuelva a ti quiero encontrarte así tan linda como te dejé Sentirte no hubo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré Pues no me acostumbré a la soledad viviendo así tan lejos de tu amor Querida por favor Querida por favor espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré